¿Cómo os llamáis? ¿De qué clase sois? ¿Qué es lo que habéis hecho? ¿Con quién la has hecho? Vale, venga, vamos a probarlo. ¿Cómo os llamáis? ¿De qué clase sois? ¿Habéis hecho? Venga, a ver cómo funciona. ¿Ves? ¿Ve? ¿Ya está? ¿Ésta? ¿Ya está? ¿Esta? ¿Yeah? ¿Sí? ¿Y esto? ¿Ya está? ¿Lo que diga? ¿Lo acá? ¿Lo que digas? ¿Lo dije? ¿No lo que digas? Tiro ¿Qué? ¿No? ¿Sí? ¿Ya está? ¡Suscríbete!